Gobierno del Estado de Campeche presenta Hola, qué tal, bienvenidos a una emisión más de su programa cultural, informativo cultural Yo soy Campeche, es un placer darles la bienvenida a un programa más y pues un placer por supuesto también acompañarles durante este recorrido sobre todo el acontecer cultural de toda nuestra geografía estatal Yo soy Araceli Azar y me complace en darle la bienvenida a Mariel Hola, muy buenas noches, una tarde noche lluviosa pero qué bueno que está en casita sintonizando la señal de Canal 4 nosotros aquí bien puestos para llevarle toda la información en cuanto a cultura de lo que sucede en la geografía estatal y pues bueno, ya saben que habrá entrevista en el estudio estarán de visita las representantes de nuestra Feria de San Francisco de igual manera vamos a hablar de Canto Joven, La Mirada, El Pregonero en fin, ya saben más o menos de lo que se trata Yo Soy Campeche y esta noche en esta emisión no será la excepción, les recuerdo rápidamente las redes sociales, estamos en Twitter como Arroba Cultura Campeche y en Facebook como Arroba Cultura Campeche, de la misma manera Quédense con nosotros a lo largo de este recorrido cultural que esperamos sea de su total agrado Arte y cultura es lo que usted va a tener la oportunidad de ver en este programa y hablando por cierto del ámbito musical, como bien comentaba María y vámonos con la información de Canto Joven Así es, bueno ya 31 años de este certamen que realiza la máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de Campeche a través de la difusión general de cultura y por supuesto colaborando con la Secretaría de Cultura en esta edición como siempre la convocatoria positiva de todos los estudiantes universitarios y también del público en general en estas tres categorías que ya se hicieron famosas de este Canto Joven 2015 Y que también se ha posicionado muy bien este ya tradicional Canto Joven sobre todo por sus premios, Mariel otorgan premios al primero, segundo, tercer lugar y tengo entendido que son distintas categorías pero por qué no nos platicas tú un poquito más que ya tienes la oportunidad de participar en un Canto Joven y además de ganar uno de los primeros lugares Así es, mira, son tres categorías estamos hablando de interpretación, composición y grupos musicales o bandas musicales esta última relativamente joven dentro de este certamen y cada uno tiene un primero, un segundo y un tercer lugar claro, esta decisión es por parte de los jurados un jurado calificador que está ampliamente reconocido y calificado también para poder dar este último veredicto y la verdad es que la participación de los jóvenes es muy positiva y este certamen es una plataforma importante para ellos Por supuesto, ¿qué te parece? Si ahora sí nos vamos a ver la información El 18 de septiembre fue la gran final del 31º Festival de Canto Joven organizado por la Universidad Autónoma de Campeche a través de la Dirección General de Difusión Cultural en coordinación con la Secretaría de Cultura El Teatro Universitario Joaquín Lanz fue el escenario en donde convergieron las tres categorías composición, interpretación y grupo El talento de los jóvenes campechanos se hizo notar Los seleccionados para la gran final en categoría de composición fueron G.U. Isaac Zul Mendoza Braulio René García Cruz Enrique Ochoa Reyes e Isaías Omar Pacheco Hernández Pero solo uno fue el ganador y ese fue Jorge Carlos Rebolledo Valle quien se ganó 10 mil pesos En la categoría de interpretación resultaron finalistas Por último, los seleccionados de la categoría de grupo musical fueron Rojo Retro Nebu The Fanatics Panorama y Bajo Cero Pearl Lingus resultó triunfador Como premio se les entregó la cantidad de 10 mil pesos Ya estamos de regreso y ahora nos vamos al teatro Vamos a hablar de la puesta en escena Ojos Bonitos, Cuadros Feos Esto que tuvo lugar en la sala de Teatro Manuel Ávilacano del Centro Cultural El Claustro bajo la dirección del maestro Juan Arce Saavedra Ojos Bonitos, Cuadros Feos es una obra de teatro del escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa Consta de un único acto y fue estrenada en Lima en el Teatro del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el año 1996 La acción se desarrolla en la ciudad de Lima donde Eduardo Saneli un influyente crítico de arte de condición distinta es seducido por un joven Este en realidad lo que desea es enfrentarse al crítico y acusarlo de haber provocado una profunda depresión y el posterior suicidio de su novia la cual estaba muy interesada en la pintura hasta que realizó su primera exposición y leyó la demoledora columna de prensa del crítico en la que le pedía que dejara de lado su actividad artística para no aumentar la fealdad del mundo El título del artículo era Ojos Bonitos, Cuadros Feos El joven le reprocha al crítico su falta de respeto y lo ridiculiza por sus frustrados intentos de ser artista y no haber sido capaz de asumir su homosexualidad La obra plantea la esencia del arte y presenta al crítico como un ser todopoderoso que es capaz de decidir de manera infalible quién es artista válido y quién no lo es e incluso provocar el éxito o la frustración y muerte de una persona muy interesante se escucha esta trama Mariel toda la invitación se realiza a todas las personas para que estén pendientes de todos estos eventos teatrales y artísticos y pues donde más en Yo Soy Campeche Y si tienen oportunidad de asistir justamente terminando Yo Soy Campeche a las 8 de la noche tendrá lugar esta puesta en escena en repito la sala de teatro Manuel Avilacano del Centro Cultural El claustro la entrada es gratuita pero de favor llegar temprano porque una vez iniciada la función cierran puertas por respeto precisamente a toda la gente que llega temprano y a los actores mismos Así que ya lo saben 8 de la noche sala de teatro Manuel Avilacano Y en otra información Mariel te platico y a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares trabajar con los niños una nueva cultura infantil incluyente fue el primer compromiso del secretario de Cultura Delio Carrillo Pérez recientemente nombrado y que también asumió este cargo en seguimiento a las indicaciones y al plan de trabajo del gobierno que encabeza el gobernador del estado Alejandro Moreno Cárdenas Por tal motivo como vemos en pantalla quedó inaugurada la galería fotográfica Todos Somos México del artista plástico Ramón Estrada Muñoz del colectivo Abriendo Caminos a Través de las Artes acompañado de un grupo de niños con síndrome de Down que formaron parte de este proyecto cultural de fotografía e identidad así como un nutrido grupo de padres de familia en el evento realizado en la Casa San Pablo Mercado del Arte Carrillo Pérez subrayó que apoyará las iniciativas de proyectos culturales independientes como la de Hace Artes que busca brindar un espacio de creación para la población vulnerable comentó que se trabajará de forma transversal y muy de la mano con dependencias con proyectos afines en particular con el DIF estatal que preside Cristel Castañón de Moreno reiterando que los proyectos de cultura infantil son una prioridad para este gobierno que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas el compromiso fue en el sentido de apoyar los proyectos de las asociaciones culturales tanto en su conformación como en los insumos para ellos la exposición está compuesta por 36 imágenes por medio de las cuales se busca promover la identidad cultural del país así como de diversos elementos de la multiculturalidad que hay en Campeche el colectivo Hace Artes realiza talleres y terapias a través de diversas disciplinas artísticas como una forma de tratamiento psicológico para sus beneficiarios trabaja actualmente con poco más de 40 personas de entre 6 a 42 años las fotografías si usted quiere asistir estarán expuestas durante un mes en la Casa San Pablo Mercado del Arte con horario de 9 de la mañana a 8 de la noche esto tiene lugar en la calle 59 entre 14 y 16 de nuestro centro histórico esperemos que esta exposición y que este trabajo fotográfico llegue a muchas personas sobre todo por el mensaje tan importante que busca difundir y dar a conocer entre estos nuestras tradiciones nuestra cultura y sobre todo incluir a los más pequeños y bueno de esta información nos vamos ahora hablando de cultura y tradiciones de nuestro estado a todo lo que conlleva a la Feria de San Francisco Mariela así es más adelantito tendremos aquí en el estudio unas personas muy importantes y que representan a la Feria de San Francisco pero mientras tanto vamos a hablarles de la siguiente información que tiene mucho que ver con esto y que será representado en imágenes ahora mismo las vemos la señorita Valeria Guadalupe Lara Cervera y la niña Dulce Guadalupe Coral Barrera fueron presentadas la tarde de ayer ante los representantes de los medios de comunicación como la Reina de la Feria de San Francisco 2015 y Linda Sanfrancisqueña 2015 respectivamente la presentación oficial de las soberanas de las fiestas del tradicional barrio de San Francisco estuvo a cargo del párroco Esteban Canchoy muy querido y apreciado por todos nosotros y también por todos los vecinos del barrio de San Francisco y de Ana Barroso López coordinadora de fiestas tradicionales y carnaval de Campeche quien dio a conocer que la coronación de Valeria y Dulce será el día 2 de octubre a las 20 horas en sede aún por confirmar ahí las vemos en estas imágenes y dentro de poquito ya las vamos a tener aquí en el estudio hermosas las dos nuestras soberanas de las ferias de San Francisco ahí vemos a Rebeca Bencomo que entregará la corona esa noche ahí lo vamos a ver así mismo les platico que Ana Barroso López señaló que será la administración municipal entrante quienes lleven a cabo de manera oficial la presentación del elenco artístico que estará presentándose en la coronación de las reinas y también ellos serán los que den a conocer la cartelera cultural y deportiva de la Feria de San Francisco 2015 la reina de la Feria de San Francisco 2015 Valeria Guadalupe Lara Cervera cuenta con 17 años de edad nació el 14 de septiembre de 1998 cursa la preparatoria en la Universidad Autónoma de Campeche y sus padres son Elda Cervera Montero y Felipe de Jesús Lara Pérez la linda San Francisco 2015 por su parte Dulce Guadalupe Coral Barrera cuenta con 9 años de edad su cumpleaños es el 29 de noviembre cursa el cuarto grado de educación primaria en la escuela Miguel Hidalgo sus padres son Vanessa Barrera Blanquet y Juan Coral Fuentes y desde muy pequeña siempre había soñado con ser linda sanfrancisqueña y la tendremos aquí en el estudio en unos minutos más ¿qué te parece Mariel? me parece muy muy bien así que mientras tanto y nos acomodamos aquí en el estudio vamos a una pequeña pausa al regreso ya lo saben entrevista y mucho más información aquí en Yo Soy Campeche Gracias 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 por ver el video.